Bueno, y tenemos que hablar también de esta situación que también es recurrente porque no es la primera vez que hay denuncias de personas que hacen gestos obscenos dentro de unidades del transporte público. Hablamos de un pervertido. Sí, constantemente y según la denuncia de esta persona que lo logré identificar, que de hecho saca también una fotografía, se da de alguna manera la denuncia pública. Esto ocurrió en una unidad de transporte público de la empresa San José. Ella transitaba por la ciudad de Guarambaré y es ahí donde señala que este hombre constantemente realiza estos actos, incluso en frente de los pequeños. Exacto. La denunciante había pedido en un momento dado al conductor del colectivo para que lleven a este hombre hasta la comisaría, pero la respuesta no fue favorable. Entonces, en otra oportunidad, ella decidió filmar y hacer pública la denuncia. En el día 1 de septiembre fue la primera vez que me topé con esta persona, en donde yo pude ver lo que estuvo haciendo. El colectivo estaba semi vacío. Sería en la ciudad de Guarambaré donde él normalmente suele subirse en la misma línea que yo. Yo camino a mi trabajo, estando sola prácticamente en el colectivo en el fondo, es donde yo me percato que él estaba haciendo algo que no debía. Y ahí es donde yo ya me incomodo y en todo el camino decido ignorarle. Después ya como que ya se pasaba de más, decido mudarme del lugar. Ahí es donde él se trata de acercar más a mí y vuelve a hacer lo mismo. Ya llegando hacia la comisaría de kilómetro 20, decidió bajarme del colectivo porque ya era una situación muy incómoda. Ahí es donde yo le miro fijamente a ese hombre y él sin ninguna vergüenza sigue haciendo lo mismo. ¿A qué hora fue aproximadamente? A eso del mediodía, entre las 11, casi 12 ya. ¿Había otros pasajeros en el ómnibus? Sí había, pero estaba, no estaba lleno, estaba semi vacío. El miércoles 20 fue donde yo volví a toparme con él. Esta vez estaba con mi amiga y él decide sentarse en la misma línea, en las mismas filas. Y yo entré en shock nuevamente y esta vez decidí grabarle y llamar a la policía para que puedan detener al colectivo y atajarle a él. En este caso hablaste también con el chofer, inclusive para ver si él también te podía ayudar. Sí, me acerqué al chofer para pedir ayuda ya que había pasado en la comisaría donde no pasó nada. Y le dije que sí me podía ayudar para poder bajarle a esa persona, o sea, bajarle y en la comisaría para poder detenerle. Y ahí es donde él me dice que él no puede hacer nada, que él tiene un horario que cumplir. Y yo le digo que cómo él va a dejar que esto pase en sus pasajeros. Y le digo que me baje en la próxima comisaría y poder yo bajarle y llevarle a la comisaría. Y ahí es donde el joven se iba a bajar y yo me pongo en su camino para que no se pierda la vista. Pero yo le dije que si me iba a acompañar a la comisaría, que iba a ser por las buenas, que iba a ser por las malas. Y bueno, él me hizo caso y nos bajamos con mi amiga y él para ir a la comisaría. En ese momento íbamos a cruzar la ruta y él corre de mí. Yo corro detrás de él, pero yo no logré alcanzarlo. Mi miedo realmente es que pueda hacerle daño a una criatura o pueda pasar a mayores. El colectivo, o en este caso donde sucedió, contaba con imágenes de circuito cerrado. ¿Tenía cámaras dentro? Sí, tenía cámaras. La mayoría de los colectivos de Nueva Italia tienen cámaras de seguridad. ¿Eso llega hasta solicitar para que la policía pueda verificar también la unidad de transporte público? ¿Quién era el chofer? ¿A qué hora pasó para poder contrastar con todos los datos que estás denunciando? Sí, pero no... no pasa nada. Bueno, ahí está la denuncia hecha por la víctima. Decíamos que no es la primera persona que pasa esta situación. Y lo que buscan es identificar al hombre. Exactamente. Cualquier información, comunicarse al 911 con la comisaría más cercana y así poder ayudar con su paradero.